...que me hace falta espacio... ...muy propósito olvidado... ...nos tenemos que has tocado... ...el juego de asistir y sabotear... ...como mal, que bien nos entendemos... ...a todos los efectos... ...que vemos ordenar y pensar... ¡En serio! ¡En serio! ¡Los pies en otros lados, en los equivocados! ¡Más días de tragarse en la cuadre! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Los riesgos! ¡Los riesgos! ¡Qué hermoso! ¡Suscríbete al canal!